¿Quién te trajo a mi sangre? ¿Quién te dejó sobre mis ojos como una gota de agua clara, transparente? ¿Por qué señalas tú la eternidad? ¿Por qué me sobrevives en la esperanza? En ese difícil camino de la espera, somos y vivimos el aire Transitamos la flor, nos olvidamos para aprendernos luego Y eres nueva en el canto, distinta para mí en nuestra esencia Callemos todavía, es una tarde más, ¿no pasa? Se detiene el minuto sobre el mundo, sobre mi corazón tu ausencia Íntima, mía, desconocida No sé por dónde andas, en qué secretos esperas Gloreces tu milagro, tú la que serías Y yo, recorro, ando, busco nuestro encuentro Investigo tu parte en mi silencio Indago tu presencia en los jardines del alba Y me pregunto a todas horas tu vibración, tu luz Tu residencia final en el misterio Pero no se pronuncia el ven No se te llama, estás Persistes en mi búsqueda inútil de sol a sol Al pie de mi mirada Y retorno a ti misma en la creciente lágrima Y se muerden de pronto las mujeres Cuando tú Hablas 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 Hablas